¡Suscríbete al canal! Entonces dejaremos de lado por hoy al prianismo para rendir homenaje a la nunca mejor autodenominada cantante de protesta, cuya figura y leyenda surgió en los noventas con una voz tan cristalina como poderosa. Zainid halló su vocación compositora muy joven. Sobreviviente ella misma y aprovechando su fama mundial por la versión de Nada se compara contigo o Nothing Compares to You de Prince, decidió denunciar la pedofilia de la iglesia católica que por aquellos años se publicaba en notas escondidas en los diarios de Dublín. La joven y muy valiente cantó fuerte. Combate al enemigo real, dijo, al tiempo que rompió en cachitos una foto del potato Juan Pablo II. Silencio, corte y confección de cancelación siguió a este acto de arte y política contra el encubridor de pederastas número uno de la citada iglesia. En México también secuestra en Abasainid. Juan Pablo encubrió durante décadas al pedófilo mayor de sus curitas, Marcial Maciel de los Legionarios de Cristo. Perdónalo, Chucho, porque yo no. Y hasta fue a cantarle las mañanitas cuando ya había acusaciones en su contra. Uf. La O'Connor fue castigada. Los sacerdotes fueron protegidos. Patriarcado le llamamos. Pero la historia y la fuerza transformadora del arte le dieron la razón. Cuando las voces de las víctimas de estos pedófilos imperdonables surgieron desde muchos países. En México siguen las denuncias y no hay justicia plena. La recordamos estos días en homenaje de su impresionante voz y letras que siguieron destacando siempre a contracorriente. Pues mucho lograste, querida Zainid. La iglesia en Irlanda y Estados Unidos no tuvo más remedio que pagar millonarias sumas como reparación. Ojo aquí, querido lectorado. Pues esta grande, además de su legado musical, nos dejó libro y en sus redes, a hartas listas de rodas, de su predilección exquisita. Gracias, Zainid, por tu arte y tu valentía. Te seguiremos escuchando, pues nada se compara contigo. Chaito.